Vamos con los comentarios nacionales del ingeniero José Blandón Castillo y con esta llegada de las nuevas dosis para la vacuna contra la COVID-19 en nuestro país, ingeniero y también ese informe epidemiológico que nos dieron a conocer las autoridades de salud que nos dan a conocer todas las tardes. Además, esta semana del RT que se ha mantenido por debajo de uno y ese es bueno. José Luis, en nuestra audiencia pido clases de información, dice, ¿qué serie de Netflix yo les recomiendo para este largo fin de semana? A partir de mañana el gobierno no trabaja. Bueno, yo le voy a dar una serie, una serie. ¿Quién mató a Sara? Es una serie de 10, no termina, tiene una que continúa del 19, pero es interesante. Es una serie mexicana, intrigas y todo. Al final lo que es, lo que comenzó, queda de la forma, pero resulta que no es exactamente así. Es una serie interesante, pero le voy a dar una película. Vea la película No. No, así, N-O. Me la recomendó una amiga. Esta serie es sobre el plebiscito en Chile. Es una película política, pero esta no es una serie, esta es una película de dos genios de publicidad, trabajando uno por el sí y el otro por el no, en el plebiscito que perdió Pinochet. Se lo recomiendo a los que les interesa, esta parte de la comunicación política es excelente. Y les enseño a ustedes las triquiñuelas y todas las cosas que están detrás de los procesos políticos de comunicación. Para que ustedes vean que lo que hacen los influencers es tachuela en lo que es la formación de la opinión pública. No entienden esa dinámica. Se las recomiendo. Así que tiene dos cosas que puede hacer este fin de semana tranquilamente en vez de estar brujuleando por ahí. Algunas cifras que nos dieron ayer. Les reitero que nuestros análisis no son igual que el MinSA, pero son los datos del MinSA. Sí, son los datos. Para que estemos claros. ¿Y por qué no son iguales? Bueno, porque el MinSA tiene una forma de mirarlo, nosotros tenemos otra forma de mirarlo. Nosotros lo que queremos explicarles a ustedes es la dinámica del virus. A nosotros nos interesa que usted entienda cómo se mueve el enemigo, más que tenga cifras en la mente. Porque si yo sé cómo se mueve el enemigo y yo soy parte del ejército, o sea, usted, el gobierno, y hago un trabajo a las enfermeras. Las enfermeras han hecho un trabajo superior en este esfuerzo. Nosotros lo tomamos un poco dado a las enfermeras y enfermeros, que son los que verdaderamente matraquean esto en las salas con los doctores. Pero las enfermeras y los enfermeros. Y usted tiene que tener una idea de cómo se mueve el enemigo. El enemigo no es otro panameño, el enemigo es el virus, el SARS-CoV-2. Ese es el enemigo. Y lo que nosotros intentamos es que usted entienda bien la dinámica de cómo se mueve el enemigo. Y este es un virus, primero sepa que estamos vergando con un virus, que es una estructura genética de un simplismo impresionante, pero de una infinita maldad. Y él se adapta como puede, cuando él sepa, este virus en particular, para poder subsistir, él tiene que replicarse en su cuerpo. Y en ese proceso de replicación puede cometerse algún error y producir una variante. Y esa variante puede ser más fuerte, sería otra parte del ejército de este virus que tendría otra capacidad de ataque. Y que nuestras armas puede que no le hagan efecto. Por eso es importante estudiar la dinámica del virus en su parte molecular y en su comportamiento epidemiológico. Y esto es lo que se trata de decir esta gráfica. Miren lo que está pasando en Panamá. Ahí está la gráfica que hay en los casos diarios. La primera pregunta es, en Panamá, ¿estamos bajando o estamos subiendo? Nosotros en Panamá hoy podemos decir que en una proyección de los casos que han ocurrido, de mantenerse la situación actual dentro de los parámetros que se da esta medición, nosotros vamos a la baja. Pero se está produciendo, fíjese, al final de la curva, un elevamiento de ella misma. Estamos en un punto de inflexión en la que o bajamos, porque no estamos apagados, fíjese, observe la curva al final. Dejó de bajar y ya tiene una inflexión de elevamiento. Pero estamos todavía en percepción, a la baja. Estadísticamente estamos a la baja. Eso es importante. La siguiente curva. Miren lo que el Minsa nos dijo ayer. 350.600 casos, 519 casos hubo ayer, con 10.218, 5.1 de positividad. Estamos en el límite de la positividad del 5%, un dígito que es, digamos, una positividad que se ha establecido como parámetro epidemiológico para decir y poder medir cuán bien o cuán malo estamos haciendo. 5, digamos, que estamos tomando medidas adecuadas. No es que está bien 100%. Escuchaba un médico por ahí decir que esto es una meta mediocre. Bueno, en la guerra uno pelea para ganar, ¿cierto? Pero este virus llegó para quedarse. Si entendemos la dinámica del virus, lo que nosotros tenemos que dominar el virus para poder nosotros desarrollar las actividades, las otras. Pero que el virus va a estar seguido aquí en Panamá, va a estar aquí. Por un buen tiempo, acostúmbrese eso. Aquí están los casos activos. Nosotros estamos por debajo de 5.000. Y los casos activos nos demuestran, miren la curva ahora con mucha precisión, está indicando que vamos a la baja. Eso es importantísimo. Porque si usted mira los casos activos en Costa Rica, es 4 o 5 veces más que nosotros. Allá en Honduras es 20 veces más. Si usted mira los casos en Francia, se han disparado. Nosotros, en casos activos, estamos en 4.994. En positividad, estamos en el límite, en el rango de 4,7 a 7,1. Moviendonos en ese rango. Debemos estar en el rango de 5 hacia abajo ahora. Pero hoy, nuestro país exhibe uno de los mejores escenarios del manejo del virus en este momento. O sea, uno tiene que mirar el virus siempre en la etapa, en la dinámica donde estamos. Yo no puedo estar mirando el virus, lo que pasó en marzo. Yo lo miro por el comportamiento que está ocurriendo, pero al final me concentro en cómo en las últimas semanas epidemiológicas se ha venido comportando él. Y cómo se ha comportado la ciudadanía panameña. Porque hay un componente importante en lo epidemiológico, que tiene que ver con lo sociológico. Sabemos que la gente tiene un hartazgo del virus. Pero que yo me arte de la guerra, no quiere decir que yo gane la guerra y vaya ahí a entregarme al enemigo. No. Ahora que usted se va a movilizar, piense siempre que usted es el mejor protector suyo. No es Nito Cortizo, no es el ministro Sucre, no son los médicos, es usted. Y fíjese lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. Al vacunar gente adulta, ahora el virus se está concentrando en los adultos jóvenes. Porque este virus juega vivo. Es un ente que sabe pelear. Y tiene la ventaja contra nosotros que él produce variantes a una gran velocidad. Y nosotros tenemos que saber que nuestro enfrentamiento con él se da a través de mi sistema inmunológico. Cada vez que usted toma, cada vez que usted se emborracha, cada vez que usted toma droga, cada vez que usted está poniendo su sistema a servicio del virus. Si no lo quiere mirar, si no lo quiere entender, pagar las consecuencias a usted o a sus vecinos. Mire la siguiente cosa, que es la razón de esto. A ver, ahí está. Comparen Francia. Francia hoy tiene uno de los grandes problemas, es el peso que el virus está teniendo sobre el sistema hospitalario, igual que en los Estados Unidos, en 27 estados de los Estados Unidos, igual que en Brasil, que es un desastre. Hay un colapso del sistema médico hospitalario de Brasil. Fíjese nosotros. Minza nos informó que en cuidados intensivos tenemos 89. Mire la curva de abajo, donde están los cuidados intensivos, vamos a la baja. Y mire las curvas de gente en hospitales. Son 496. Hace unas semanas estábamos en 2400. Y estuvimos en 210 en cuidados intensivos. Estamos acá más de la mitad, por debajo. Menos de la mitad de lo que teníamos hace una semana. Ahora, observe el pico de la curva, el último, y ahí podemos decir que precisamente por las medidas de mitigación que hemos estado tomando, entre todos nosotros, mascarilla, distanciamiento, lavado de las manos, cuidado, vacunación, al haber más gente que ha sido sometida a un proceso de contacto con el virus, hay mayor inmunicidad. El virus tiene menos fondos de atacar. La variante que ha entrado en Panamá, tuve efecto todavía, el GORGA lo sigue midiendo al azar, para que usted sepa. Se están haciendo pruebas, mientras usted está por ahí fiestando. Los muchachos del GORGA, los biólogos, los que saben de genética molecular, los infectólogos, están estudiando el comportamiento del virus para buscar mutación o variantes. Entonces, nuestro sistema hospitalario hoy no siente la presión que siente el sistema hospitalario francés, para darle uno, o el que siente el sistema hospitalario de California, para darle otro, o lo que siente en España, o lo que siente en Alemania, o en la India, o en Brasil, o en Ecuador. Nosotros hemos, fíjese la curva, mire la tendencia a la baja en las dos cosas. ¿Eso es bueno? Eso es súper bueno. ¿Por qué? Porque nuestras medidas epidemiológicas, de amortiguar el ataque, de mitigar el ataque, junto con la vacunación, están produciendo efectos positivos. Ustedes póngale un ganchito ahí al país, y ponga que usted tenga un ganchito en su corazón, y en su conciencia. ¿Debo perder esto? ¿Por un par de tragos? No. Bien. Deme la siguiente lámina. Y esta es una de las láminas más interesantes. Mortalidad. Usted recuerda que nosotros, cuando comenzó todo este problema, nosotros nos acuerda que llegamos a hacer el once, a vos, país, en términos de mortalidad por un millón de habitantes. Le voy a dar algunas cifras, para que usted vea la dinámica de este virus. Nosotros, en términos de mortalidad, en la actual etapa, estamos cayendo. Llegamos a 57, 61, ¿se acuerdan? Muertos por día. Ayer tuvimos seis muertos por día, y la tendencia es a la baja claramente, en términos de mortalidad. Lo que nos lleva a nosotros a decirles a ustedes, por ejemplo, que casos nuevos por millón de habitantes, tuvimos 121. Y observe este caso nuevo por millón de habitantes. Esto pone en 12.1 por 100.000 habitantes del día de ayer. Hace unos días estábamos en ocho. ¿Ve esa variante? Aunque ese solo no nos dice a nosotros que vamos a la alza, porque la tendencia es a la baja. Acuérdense que la tendencia es un conjunto de mediciones. Una medición no hace una tendencia. No le haga caso a todo el que le diga, no, vamos para arriba. No, no. A veces que le dice que cuando uno hace una encuesta que divide la población estudiada, una muestra es una representación lo más posible de la población que quiere estudiar, y usted le presenta y dice, no, no, pero cuando yo hablé con la estación, el tipo está en contra de fulano. Eso no es una encuesta. Es un tipo que tiene una opinión. Aquí nosotros no inventamos ninguna cifra, los números nos dan minsa. Y ahí vamos a la baja. Y le digo lo siguiente. En casos por millón de habitantes, en defunciones por millón de habitantes, nosotros tenemos 1.427. En términos generales estamos altos, pero bajamos al punto 27, 26 ahora, porque otros países han subido en este indicador. Esto, a pesar de todo, acuérdense que el denominador de esta fracción que mide la muerte versus población, el denominador, que es la población, permanece estable. Todo lo que sube en el numerador aumenta la relación. Esto es matemática básica. Por eso se usó bueno la matemática. Y hay que decirle a los niños que la matemática es una forma de poder entender las cosas. Deme la siguiente última lámina. Observe esta lámina también, que refleja exactamente, ahí están, el porcentaje de positividad. Ahora mirado en porcentaje, observe que la lámina tiene el mismo comportamiento de los casos. hay un leve movimiento hacia arriba. Eso es lo que se llama un punto de inflexión en una serie. Y uno no puede decir hasta ahora si el punto de inflexión va hacia arriba o hacia abajo. Todo va a depender de lo que hagamos en estos días. Entonces, ahí están los números. La dinámica del virus es, uno, él está aquí. Dos, nosotros le estamos asestando golpes duros. No lo hemos derrotado. No tenemos suficientes vacunas. Tenemos un buen sistema de vacunación. Hemos empujado la vacunación. Hemos avanzado mucho en el manejo y entendimiento del tema. Hemos elevado el nivel de conciencia ciudadana de este tema, lo cual es bueno. Estamos preparados, pero hay mucha gente metiéndole en la cabeza a uno, bueno, estamos cabreados, vamos a la playa, vamos a ver, ya está bueno, vamos a liberarnos que este virus no existe. El virus existe. Está allí. Lo está esperando. El virus necesita su cuerpo para reproducirse. Se lo hace a tamaño. Vamos todos a cooperar. Bueno, ayer el presidente estuvo allá en Chiriquí. Y firmó lo que se conoce como la nueva ley del APA, la ley que crea la Autoridad Panameña de Seguridad Alimentaria. Eso realmente elimina a USPA. Nuestros estudios comparativos indican que con la creación del APA, a USPA como tal desaparece totalmente, porque la intención de USPA era pasar a una institución todas las responsabilidades que tenían por ley y por constitución entidades como el Mida, Minsa, Sanidad. Todo eso vuelve a donde estaba. Hasta el Ministerio de Comercio también. Todo. Todo de regreso. Y entonces se creó la USPA con un mecanismo de facilitar las importaciones. Cuando ya en los Estados Unidos nos dicen que no querían barreras no arancelarias y nos impulsaron a esta USPA. Ellos fueron, ¿se acuerdan? Los tratados de libre comercio. Entonces, ¿para qué se sirvió la USPA? Para golpear a los productores. Ahora, todo eso ha sido desmantelado. Bien. Bien.